El precandidato presidencial y periodista Miguel Mora fue recapturado por el régimen Ortega Murillo el pasado 20 de junio. Según el comunicado oficial, está bajo investigación por la supuesta violación a la ley 1055. Es el quinto aspirante presidencial detenido por el régimen y parte de los 21 rehenes políticos de las últimas semanas. Conversamos con su esposa, la periodista Verónica Chávez, sobre la situación de Miguel Mora y esto fue lo que nos dijo. Gracias Verónica por esta entrevista. ¿Desde hace cuánto no ves a tu esposo Miguel Mora? ¿Cuál es su estado? ¿Qué se sabe de él? Bueno, pues ya son de días, Cindy, desde el día que recapturaron a Miguel, mi esposo, y pues esto es es angustiante porque pues no sabemos nada de él. La verdad que a veces hay personas que dicen ¿Por qué le llaman desaparecido? Si ya se sabe que están en el chipote. Porque eso es lo único que nos dicen que los tienen en el chipote. Pero la certeza, la seguridad, eso pues no la tenemos, ¿verdad? Porque cuando yo pregunto, pues me dicen, sí, aquí está, puede traerle cosas personales, pero yo hasta que no lo vea, pues no te sabría decir si realmente él está ahí y cómo se encuentra mi esposo. ¿Qué se sabe sobre su estatus legal o cuál es en este momento el proceso judicial? Hubo un comunicado en donde se decía que se le capturaba, se le detenía bajo la ley 1055, pero ¿qué más se sabe? Cuando lo capturaron fue hasta después que apareció pues esa orden de captura y después lo de los 90 días que también salió publicado, que está en proceso de investigación y eso es todo. Entonces yo pregunto que cuando me van a dejar verlo. El problema acá es que nosotros no estamos demandando nada malo, nosotros no estamos pidiendo nada que no le corresponda o a lo que no tenga derecho cualquier persona común, normal, que tenga un detenido, cualquier cosa a la que tengamos derecho. O sea, son nuestros derechos, porque si bien es cierto, pues a él lo capturan siendo inocente, ¿verdad? Pero él, según esa orden, es perder el derecho a su libertad, ¿verdad? A su movilidad. Pero él no pierde el derecho, su derecho humano. Él, Miguel, debe tener derecho, como todos los presos políticos, a su alimentación, a tener derecho a abogado, a sus familiares a verlo, y derecho a su salud. Entonces esas son las cosas que cada día pues uno demanda. Yo, por lo menos en mi caso, no demando nada que no sea lo normal o lo que me corresponda según las propias leyes de nuestro país. Verónica, como has dicho, es una recaptura. Ya Miguel Mora estuvo detenido por seis meses y en ese momento el gobierno lo acercaba a incitar al odio y cuestiones similares. Ahora él estaba como precandidato presidencial del Partido Restauración Democrática, un partido que perdió su personería jurídica, así lo decidió el Consejo Electoral, está controlado por el gobierno. ¿Por qué crees que se da esta recaptura y por qué bajo este señalamiento de esta ley de soberanía? Primero, vinieron contra él como periodista, ¿verdad? Acusándolo con uno de los, y los segundos pues digo yo pues que tal vez eran candidato, candidato presidencial, pero en un año electoral, eso es lo más normal del mundo aquí en cualquier parte, en cualquier país del mundo, eso es lo normal en año electoral. Cualquier persona y aún nuestras leyes dicen que cualquiera puede aspirar a un cargo, tiene derecho y eso es lo que él estaba haciendo, pues aspirando a un cargo, ¿verdad? Presidencial y ya, era un candidato y ya, pero no lo permitieron. Y o sea, y uno asume o deduce que es eso en el sentido de que como a todos los han capturado los candidatos, entonces eso es lo único, como no hay información, es a lo único que uno se pone a pensar, que es por pensar diferente, por resistir, por ser oposición, por estar en la lucha pues con Nicaragua, por eso, y por haber sido, haberse atrevido a ser candidato presidencial. ¿Cómo ha sido personalmente para vos, como esposa, como madre del hijo que ustedes tienen, el pasar nuevamente por esta situación? ¿De qué manera te ha afectado y cómo lo sobrellevas? Pues imagínate, o sea, obviamente no es fácil, ¿verdad? Porque en el sentido, yo siempre lo he dicho, y acá las personas en Nicaragua, los que nos conocen, saben nuestra historia y saben perfectamente que nosotros tenemos a Miguelito, y esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque Miguelito, a pesar de ser un niño especial, ¿verdad? Con parálisis motora, él es un niño que todo lo entiende y todo lo sabe, entonces ya una vez había sido lo más duro de explicarle a Miguelito que no estaba su papá, y ahora pues, no solo explicarle eso, sino la forma, porque cuando vinieron, hicieron acá a la casa, pues él ha quedado como, como muy nervioso y no para de preguntar por él, entonces esa parte de tener que decirle, este, ya viene, este, mira, porque ni yo, o sea, no sé ni qué responderle, pues, ni qué decirle, y le digo, sí, amor, ya, ya viene él, tranquilo, anda haciendo un mandado, y él no se le olvida, o sea, ya viene papá, me pregunta, sí, amor, ya viene, entonces yo lo abrazo, él suspira, él sabe que pasa algo, entonces yo trato, pues, de estar con él, de cuidarlo, de, porque Miguelito, pues, lógicamente como un niño especial, requiere de cuidados especiales, de medicamentos especiales, con horas específicas, para que no se me altere, entonces, mi vida está basada ahora en eso, en ir al chipote, a buscar, cómo dejarle algo a Miguel, y luego concentrarme en Miguelito. Mi esperanza, como la esperanza de todos los familiares de los presos políticos, nuestra esperanza está en, en la libertad, en que los liberen, en, en esa libertad, pero mi esperanza está en, en la libertad, pero puesta en Dios, que es el único, que yo sé, que va a, a sacarnos adelante, y que un día, pues, va, se va a dar esa libertad de los presos políticos. ¿Qué le dirías a las autoridades, Verónica? El grito de todos los nicaragüenses, libertad para los presos políticos, que nos permitan ver a nuestros familiares, que nos dejen, ese es un derecho mínimo, que me permitan, en mi caso, Miguelito, ese permiso especial, que yo estoy pidiendo, de que el niño vea a su papá, para que no sea mayor afectado el niño, y, y este, y el, y el de todos los familiares, pues, que, que nos dejen verlo, y que permitan tener, este, médicos, para que cuiden de su salud. Gracias, Verónica. Y gracias a ustedes, pues, por, por este espacio, de donde yo puedo demandar, ¿verdad?, la integridad física de Miguel, y el respeto a su vida, el respeto a sus derechos humanos, al igual que a los dos, a los doscientos presos, ciento setenta presos políticos, ciento cincuenta presos que están ahí, porque se está calculando que hay alrededor ya de ciento setenta. Entonces, mi, mi grito, pues, para todos y mis oraciones. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.